Gracias. Puerto Vallarta ha sido una de las ciudades que ha tenido una importante cantidad de casos. Sin embargo, hasta el momento, ahorita tenemos 87 casos nada más activos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta ha sido la ciudad que comenzó con la vacunación de 18 para arriba. Esto de alguna manera nos tranquiliza el hecho de que mucha parte de la población esté ya vacunada. En total, en el estado de Jalisco, tenemos alrededor de un 79% de vacunación de al menos una dosis ya en todo el estado de Jalisco. En Puerto Vallarta se han hecho múltiples ya convocatorias, no solo para 18 y más, sino para todos los rezagados y todas las personas. Entonces, nosotros pensamos que la cuarta ola puede detenerse si todos ponemos a nuestra parte. Si no bajamos la guardia, si seguimos con estas medidas que implican el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la distancia, el de verdad tener conciencia de que aunque todos tenemos ya ganas de fiesta y ganas de salir, la verdad es que todavía tenemos que tener muy claro que estamos todavía dentro de la pandemia. No olvidemos el hecho de que nosotros tenemos aquí las fiestas navideñas por delante. El año pasado el primer pico importante fue durante los meses de enero y febrero. Entonces, creo que es importante recordar que si no bajamos la guardia, muy probablemente tengamos y podamos evitar esta cuarta ola. Hoy hay 37 activos en toda esta región, entonces la verdad es que los números han ido a la baja. Nos encontramos en un semáforo verde en toda la región, no nomás en el estado de Jalisco, sino toda la región estamos afortunadamente en verde. Porque bueno, el tránsito durante las épocas invernales, ustedes son una capital mundial del turismo. Y entonces, pues la invitación más que nada a toda la población de Puerto Vallarta es que agradecemos el que se haya vacunado, pero les pedimos que no bajen la guardia, que realmente tratemos de evitar lugares muy concentrados, tratemos de evitar lugares en donde se puede, no tiene una ventilación adecuada. Impulsemos los espacios al aire libre y por supuesto el uso de cubrebocas no lo olvidemos. Bueno, hay que recordar que se acaban de ya publicar los acuerdos que tuvimos en la mesa de salud por parte del señor gobernador y decir que en general las fiestas tendrán que ser, cuando son el mayor número de lo publicado en el acuerdo, tendrán que ser revisadas por la mesa de salud con la finalidad de que tengan los protocolos adecuados. Es importante decir que ya llegamos en el mundo cerca de un año, nueve meses con esta enfermedad. Hemos aprendido cómo se transmite, hemos aprendido cuáles son los factores de riesgo. Y lo que tenemos que hacer es apegarnos, no a no reunirnos, sino a cuidarnos, a tener protocolos que nos permitan que las reuniones, que las situaciones sean de alguna manera sanas. Entonces, nosotros en la mesa de salud revisamos los protocolos y les hemos pedido tanto a las asociaciones religiosas como a las asociaciones civiles, a los propios municipios que cuando van a tener o se plantea una fiesta cívica o religiosa, nos hagan llegar su solicitud a la mesa de salud para que podamos revisarla y ahí implementar las medidas de prevención que sean necesarias a fin de que podamos hacer una reunión con todas las medidas de prevención. ¿Y desde Puerto Vallarta no les han mandado la solicitud todavía? Sí, ya tenemos la de Puerto Vallarta, la misma misa en el malecón y una peregrinación, ya fueron revisadas y ya se vieron cuáles son las medidas que se van a implementar. ¿Y sí, gracias? Sí, se aceptaron con las medidas sanitarias que pusimos ahí en la contestación de manera que puedan llevarse a cabo con la mayor conclusión de síntomas. ¿Pero las peregrinaciones del 1 al 12 de diciembre? Las peregrinaciones en general, o sea, todos los que son eventos afuera de los templos que están cancelados, tendrán que ser específicamente revisados cada una de las acciones por parte de la mesa de salud para ver que se vienen los lineamientos que nos permitan asegurar un mínimo de protección para toda la población. Secretario, el día de ayer en el tianguis turístico Puerto Vallarta es galardonado como destino de playa mundial. Lo preocupante es que tenemos vuelos de Europa como el de Manchester que llega cada 15 días. En este caso, en Europa ya hay una nueva variante. Estaba escuchando hoy en un noticiero nacional su punto de vista sobre estos vuelos internacionales que llegan a Puerto Vallarta. Bueno, aquí lo que es importante es que tenemos muy claro que el equipo que tiene que ver con la sanidad internacional tendrá un papel muy, muy relevante en la aplicación de los filtros y en la aplicación de todas las medidas sanitarias a fin de que podamos evitar que lleguen nuevas cepas, nuevos brotes y que podamos realmente tener nuevos contactos. Tenemos la ventaja de haber tenido una importante vacunación, mas sin embargo tenemos que ser muy cuidadosos sobre todo en los países en donde hoy en día el brote es muy alto como son los países europeos. Secretario, el gobierno federal ya anunció el inicio de vacunación para jóvenes menores de edad que no tienen problemas de morbilidad. Ya se abre el mercado para los menores. En el caso de Jalisco, ¿se estima como para cuándo pudiera haber ya factibilidad para vacunar esto también? Es importante decir que no se abrió para todos los menores, se abrió solamente para los de 15 a 17 años, aún sin morbilidades. La plataforma federal se abrirá el día de mañana, entonces nosotros estaremos esperando porque vamos a darle el mismo tratamiento que le dimos a los chicos que tenían de vulnerabilidad. Es decir, primero se van a inscribir en la plataforma nacional, la plataforma se abre el día de mañana y nosotros abriremos en estos siguientes días la plataforma estatal para poder sacar citas y que la gente pueda ir a vacunarse. Se estima que en esta zona de Puerto Vallarta debe haber alrededor de 14 mil niños que pudieran ser susceptibles a ser vacunados. ¿En qué tiempo más o menos se estimaría? La semana que entra estaremos indicando cómo va a ser la logística para la vacunación de los niños. Recordemos que los niños se están vacunando no en los centros comunitarios donde se vacunaron todos, sino en hospitales. Entonces hoy en la tarde o mañana en la mañana tendremos una reunión con las diferentes instancias, el IMSS, el Issste, todo el COEVA, que es el Consejo Estatal de Vacunación, para definir cuáles serán los lugares en los que estarán aplicando la vacunación. ¿Se están afinando los detalles? Se están afinando. Mañana se abre la plataforma nacional. Nosotros probablemente estaremos a principios de la semana próxima abriendo la estatal para que se puedan empezar muy probablemente la semana que entra, pero todavía no tenemos definido el día. ¿En cuanto a la vacunación contra la influenza? Me decía que no ha habido. Es correcto, no hay casos de influenza y estamos en una aplicación activa de vacunación contra la influenza. Tenemos destinados más de un millón de dosis nosotros en el sector salud, más las que tiene el IMSS, más los todos los demás. Entonces estaremos aplicándolo para tratar de que no tengamos influenza en esta ocasión, en este año en el estado de la influenza. ¿Se sabe, doctor, secretario, si el gobernador ya le hizo un llamado a alguien que se escucha y la semana pasada lo hizo en la rueda de prensa para que se rindieran con las medidas de salida las nuevas residenciales que hay? Bueno, la idea es que ya se habló, el gobernador ha estado platicando y el doctor, el secretario general de gobierno con todos los presidentes municipales, y los hachos también ya con algunos escritos a los presidentes municipales para pedirles que nos ayuden en que se puedan poner todos sus acuerdos. Hay que recordar que en la medida en que todos hagamos nuestra tarea, es en la medida en que vamos a definir la cantidad de casos. Puerto Vallarta es el quinto municipio con más cantidad de casos COVID. Y bueno, la verdad es que sí estamos ocupados, y algo preocupados por el que pudiera haber una siguiente ola. Sin embargo, pensamos que tenemos todos los elementos para que si todos ponemos de nuestra parte, podamos evitar esta cuarta. ¿Entonces no hay que hablar ahorita? No, no hay signos de alarma, hay signos de ayuda, hay acuerdos, en el sentido de que tenemos que ir caminando todos juntos y no bajar la plata. ¿Y estamos preparados para una hora? Bueno, nunca estuve preparados para la primera. Ese es el primer punto. Hoy estamos más preparados que en otras ocasiones, nunca son suficientes las medidas de precaución y preventivas, porque realmente los hospitales que tenemos son los que hay. Si nosotros bajamos la guardia y la cantidad de casos es muy alta, por supuesto nos veríamos en una situación muy compleja. Sin embargo, hoy sabemos mucho más del virus que lo que sabemos hace un año y medio. Hoy tenemos vacunas que no tenemos hace un año. Y entonces la situación creo que en esta ocasión sí tomamos con seriedad y responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Lo que hoy ya tenemos creo que podemos llegar a la cuarta. Doctor, ¿por qué esa diferencia de vacunas, de marcas, AstraZeneca, Sidera, Sordena, en todo Jalisco? Bueno, hay que recordar que primero, todas las vacunas son vacunas que tienen solamente la etiqueta de uso de emergencia. No, ninguna es una vacuna que hoy en día esté ya total y absolutamente para uso comercial, sino para uso de emergencia. Estamos todavía en una pandemia en donde desgraciadamente hay países que tienen un índice de vacunación muy, muy corto. Entonces hay que entender que solo los países, solo los gobiernos de los países son los que pueden negociar la entrega de vacunas. Y es así, como la gran mayoría de los países tienen tres o cuatro vacunas para poder darle cumplimiento y surtimiento adecuado. Estamos hablando ya de que en el mundo ha habido ya más de mil millones de vacunas aplicadas. Y eso es en menos de un año en lo que se ha estado produciendo esto. Entonces, aún la industria farmacéutica no se da abasto. En muchos de los casos hay muchos países que todavía tienen problemas. Afortunadamente México ha tenido una entrega de vacunas en orden suficiente. En Jalisco ya hemos aplicado más de siete millones de vacunas. Y bueno, la idea es que todas las vacunas han demostrado su utilidad. Y creo que en ese sentido todos de alguna manera tenemos la protección de las vacunas que nos han llegado. Y esto, por supuesto, hay que decirlo, es parte del Plan Nacional de Vacunación. Esto, el que decide, el que hace la convocatoria es el deber de hacer. Doctor, uno de cada diez bebés en México nacen de forma prematura. ¿Tú hemos entendido que ayer se quedó despedida? Es correcto. El día de ayer se conmemoró el día del prematuro. Nosotros estamos, es una de las áreas que estamos fortaleciendo. Recordar que hace menos de dos meses se abrió una nueva área en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Con una capacidad mayor para estos niños. Hay que recordar que también se amplió aquí en el Hospital de Puerto Vallarta, el área de Nueva Natales. Y realmente creo que es un punto que tenemos que ir viendo. Por supuesto, todas las acciones que estamos haciendo van encaminadas a tratar de resolver la problemática que vamos a encontrar. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, la idea es que yo creo que no hay una manera de prevenir los partos prematuros. Creo que la mejor manera de prevenir los partos prematuros es con una política muy clara como la que hemos venido en el pasado, que es la política de los mil días, en la cual el primero de los portafolios es lo que se llaman las consultas prenavadas. Esta es la mejor manera de darnos cuenta que un bebé viene pequeño, un bebé le trae sufrimiento fetal, que un bebé puede tener condiciones desfavorables en el momento de su nacimiento. Y creo que esto de alguna manera debe ser y es parte de lo que hoy día estamos utilizando como política pública de todo el Estado. Es decir, que las mujeres embarazadas tengan al menos cinco consultas prenatales, es decir, desde que saben que están embarazadas hasta el día de su parto o alumbramiento, que tengan una vigilancia médica y esto es muy, muy importante. Desgraciadamente, hasta el momento no hemos logrado que todas las mujeres embarazadas tengan sus cinco citas cuando menos, idealmente debería ser una mensual, pero cuando menos cinco citas para poder darle un seguimiento a este embarazo y poder detectar a tiempo las condiciones en las que van a hacerlo. ¿Estas citas se pueden dar aunque no sean derechohabiertas? No, estas citas se dan en todos lados. De hecho, nosotros publicamos ya un panfleto que se les otorga a todas las mujeres embarazadas que lo deseen. Se llama Bebé en Camino, en la cual le damos un seguimiento, le decimos quién es el nombre de su médico, cuál es su centro de salud, dónde tiene que ir atenderse. Es gratuito y lo pueden conseguir en cualquiera de los centros de salud. Gracias.